Gracias Víctor. Bueno, cambiando de tema en este momento, anunciamos hace un par de días como el senador Álvaro Uribe Vélez había asistido a una conferencia virtual con importantes miembros de las reservas de las Fuerzas Armadas Colombianas. Allí también circuló un documento sobre la posibilidad de la creación de un partido político de las reservas de las Fuerzas Militares y se preguntaba ese documento, imagínense un partido donde hagan parte o lo acompañen los familiares, los miembros de la reserva, en fin. A esa conferencia también tuvimos conocimiento que habían asistido oficiales activos. Entonces, la pregunta es ¿qué hay detrás de todo esto? Y logramos conseguir videos de la intervención del senador Álvaro Uribe frente al tema de la creación de un partido o movimiento político de las reservas y también su posición frente a la JEP. Para que ustedes escuchen, hagamos el análisis y saquen sus conclusiones. Vamos con el primer corte de esa conferencia. Me opongo totalmente que tengan que ir a la JEP. La libertad que se ofreció fue un señuelo y me preocupa muchísimo que algún soldado, por la presión de su familia, la justa angustia de su familia que quiero verle en la libertad, le diga tienes que reconocer ese delito, así no lo hubieras cometido. Me preocupa que haya una coacción en nombre de la libertad, que se utilice la libertad como factor de coacción para llevar al soldado a reconocer un delito no cometido. Es la respuesta del senador Álvaro Uribe Vélez frente a la pregunta de la JEP. Y el mensaje que manda el senador Álvaro Uribe Vélez, que tiene ascendente sobre las fuerzas militares, sobre las familias de los militares, está diciendo que no está de acuerdo que vayan los soldados y pretende decir que la JEP es una transacción entre libertad para acomodar testimonios. Ese puede ser, ese es mi análisis. Ustedes pueden tener otros totalmente respetables. Pero lo que no se oculta es la animadversión del gobierno, del centro democrático, del uribismo frente a la JEP. Y es allí donde saltan las alarmas cuando se promueve o ya prácticamente el presidente confirma la presencia de Paloma Valencia en el Consejo Nacional de Paz. Una movida que algunos leen como destinada a minar, a torpedear el Consejo Nacional de Paz. Paralelamente y en el tiempo aparece este tipo de reuniones mandando mensajes contra la JEP y promoviendo un partido político con las reservas de las Fuerzas Armadas. Veamos el siguiente, segundo intervención polémica del senador Álvaro Uribe. ¿Por qué vienen 52 asesores norteamericanos de una brigada de los Estados Unidos? No va a combatir, sino a ayudar a conseguir cómo se mejoran las políticas contra el narcotráfico en un país que tiene este hectareaje tan grande que nos dejó el gobierno anterior. Y guardan silencio con la traía médicos cubanos. Los médicos cubanos son una trata de personas, porque el gobierno de Cuba los envía y los negocia. Bueno, frente al debate que se llevó a cabo precisamente ayer en el Congreso de la República sobre el paso de tropas norteamericanas, dicen que son especialistas, que no van a entrar en combate, en fin, el Congreso de la República ha pedido o ha dicho por qué no se le informó al Congreso de la República. Congresistas como Gustavo Petro y la bancada alternativa han dicho, no señores, el objetivo no es combatir el narcotráfico, el objetivo es crear condiciones para una invasión o una guerra con Venezuela. Y ese es el punto, y lo explicó ayer claramente el senador Gustavo Petro. ¿Qué dice el senador Álvaro Uribe Vélez? Hace una comparación, una comparación diciendo, bueno, que esas tropas no tienen nada que ver con invasiones, que eso es normal, que Colombia siempre ha hecho ese tipo de acuerdos. Pero Arrendón seguido señala, ¿y por qué no se preguntan a qué vienen los médicos cubanos a Colombia? Bueno, aquí la comparación creo que no vale. La comparación, lo importante de este documento es la posición del senador Álvaro Uribe Vélez, que es una voz política importante en Colombia y que eso sí no se puede negar y esa es su visión. Vamos a una nueva intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, del senador Uribe Vélez, frente al grupo de reservas de las fuerzas militares. organizarse como reserva y proceder como un partido político, yo no me atrevería a decirlo por respeto al pensamiento individual de cada uno de ustedes. Pero yo sí creo que pueden mantener unos acuerdos esenciales como reserva y a partir de esos acuerdos respetar las decisiones que unos u otros tomen en materia política. Yo creo que ese puede ser un buen camino y madrugar. La política hay que hacerla a toda hora. Quienes van a esperar que el 22 no lo dejen para última hora. Para mí en el Centro Democrático ha sido muy grato cada vez que podemos apoyar a alguien de la reserva activa. Aquí el senador se muestra primero, digamos, deja las dudas si está de acuerdo o no está de acuerdo con la creación de un movimiento político, pero dice que en la política hay que madrugar. Es como un no pero sí. Y entonces ahí es donde nuevamente surgen las dudas. Este testimonio lo vamos a poner más adelante en nuestras redes sociales para el debate, para el análisis político importante. Y nos llamaría mucho la atención de que se estuviera promoviendo y politizando más las Fuerzas Armadas, que consideramos supremamente peligroso cuando las Fuerzas Armadas se politizan de esta manera. Y pareciera que la politización hacia el Centro Democrático de las Fuerzas Armadas y textos que están circulando, que ponen de referente a coroneles cuestionados por falsos positivos, pues estaría generando un ambiente de ánima adversión a cualquier posibilidad de cambio de fuerza política que propenda por la transformación política en Colombia, por detener cualquier posibilidad de profundizar la paz en Colombia. De allí, la importancia de este documento de allí, que lo tengamos aquí en el Tercer Canal. De allí, que lo analicemos y que lo hagamos conocer de la opinión pública. Vamos a una nueva opinión del senador Álvaro Uribe Vélez en el marco de su charla con las reservas de las Fuerzas Militares. ¿Considera usted, señor presidente, que si el ministro, el ministro Arias logra demostrar su inocencia, sería una figura política en los próximos años de enero? Hombre, sería excelente. Yo recuerdo que nosotros, nosotros introdujimos mucho crédito para la vivienda a los integrantes de las Fuerzas Armadas y para proyectos productivos del campo. Con él, asistía a reuniones de las Fuerzas Armadas para entregar los apoyos a proyectos productivos del campo. Arias no se robó un peso, ahí está su lucha, ahí está el patrimonio de su familia, ahí está lo que hace su mujer. Arias contrató con un organismo de lo vea, con el cual se puede contratar directamente un tema de asignación de recursos de distritos de riego. Y dijeron que no podía contratar con ese organismo. La Procuraduría lo sancionó, pero dijo que no era delito, que era una falta administrativa por la contratación directa, de lo cual yo discrepo. La Corte lo condenó con rabia. La ponente fue la magistrada María del Rosario González. Esa maestrada dijo que yo iba a mandar matarla. Uribe me está persiguiendo, me va a mandar matar, decía esa señora. Presentó un impedimento y se lo negaron, debió haber renunciado a la ponencia. Lo condenaron con rabia a Arias. Ojalá se haga justicia en la segunda instancia. Bueno, la ratificación del apoyo del senador Álvaro Uribe Vélez a Andrés Felipe Arias, quien fuera su ministro, condenado por el tema de agroingreso seguro, y lo pone, y pone su nombre, o por lo menos dice que no le gustaría verlo de candidato presidencial o de candidato a algún cargo de elección popular. Y si usted toma y ven estas opiniones del senador Álvaro Uribe Vélez, usted está leyendo y entendiendo en qué anda el Centro Democrático y para dónde van. Sumado al texto de las prioridades para la creación de un partido o movimiento político de las Reservas Armadas, que dicen que está en juego la democracia, que está en juego el Estado de Derecho, que están en juego las tradiciones, porque ven, a mi manera de ver erróneamente, ven que la democracia se pone en juego en manos de movimientos políticos que propendan por la transformación política y social en Colombia. Yo creo que eso es un error. Más mal, democráticamente no podemos estar en Colombia. Una democracia no tiene presentación cuando asesina a más de 300 líderes sociales. Una democracia deja de ser democracia y garantista cuando sus servicios de seguridad se dedican a perseguir, a desestabilizar familias de la oposición política en Colombia. Una democracia garantista, el Estado Social de Derecho que propende por garantizarle a los colombianos, a las colombianas, la salud y la educación, esa no es la realidad de Colombia. Estamos lejos de ser un Estado Social de Derecho en este país y las fuerzas políticas progresistas que vienen en ascenso, que vienen en aumento y que se están creciendo afortunadamente debido al desastre de los gobiernos de derecha que siempre han gobernado Colombia, pues propenden por esas transformaciones sociales, estructurales, de fondo, que le permitan a Colombia, a los colombianos garantizar sus derechos y profundizar la paz. Derechos es igual a paz en Colombia. La paz no solamente es entrega de armas, rendición de los combatientes armados irregulares, no. La paz es mucho más que eso. La paz es dignidad, la paz es salud, la paz es educación, la paz es un Estado que camine con la gente en las regiones más olvidadas de este país. La paz es la construcción de hospitales, la paz es la construcción de aeropuertos y de posibilidades que le permiten a nuestros campesinos dejar de cultivar coca y dejarlos de llamar terroristas, para dejarlos de llamar terroristas. Entonces, de ahí lo interesante de estas opiniones válidas del senador Álvaro Uribe Vélez al que estaremos invitando y queremos invitarlo próximamente al tercer canal para tener con él una charla clara, tranquila, transparente, contundente en los argumentos, como aquella charla que tuvimos en la Corte Suprema de Justicia por allá un septiembre de hace tres años, en que nos encontramos los dos y nos dijimos nuestras diferencias que manteníamos. Es importante que esa charla y esa conversación que tuvimos en el marco de la Corte Suprema de Justicia la conozca el país. Pues bien, está la invitación y decirle al senador y a los miembros del Centro Democrático que aquí también son bienvenidos para el análisis, para el debate de las ideas. Cambiando de tema, y a propósito de la movilización del personal de salud en diferentes partes del país, pidiendo dignidad, pidiendo no más estigmatización, entrevistamos al doctor Juan Carlos Huelvas. Es el doctor Barranquillero, médico, internista, quien fue amenazado con coronas fúnebres en la ciudad de Barranquilla. Hubo un hecho, unas imágenes que escandalizaron al país y aquí lo tenemos hablando para el tercer canal. Adelante, escuchemos al doctor Huelvas. Entramos hoy en comunicación directamente con la ciudad de Barranquilla. Hemos visto en los últimos días al médico José Julián Huelvas, médico internista, intensivista, y lo vimos y expresamos nuestra solidaridad con él. El país ha expresado su solidaridad con el doctor Huelvas, después de ver esas terribles imágenes donde le llegan coronas fúnebres a su casa, sufragios, amenazas en medio de esta pandemia. Le quiero saludar en este momento. Muy buenas noches, doctor Huelvas, allá en la ciudad de Barranquilla. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, doctor Huelvas. Primero, expresarle nuestra solidaridad, como lo ha hecho buena parte de este país, todo el país, a través de lo que hemos visto en estas imágenes. Doctor Huelvas, ¿qué sabemos a la fecha, en las últimas horas? ¿Cuáles son las pistas? ¿De dónde pueden provenir estas amenazas? En realidad, bueno, como todos lo hemos visto, los que me envían hacen alusión a la muerte de una señora a consecuencia de posible negligencia médica en esta pandemia. Actualmente no tengo información sobre cómo van las investigaciones hasta el día de ayer. Todo iba por muy buen camino por parte de las diferentes entidades. Esa fue la información que recibí, pero actualmente no hay nada concreto. Doctor Huelvas, ¿qué reflexiones haces tú, desde el punto de vista humano, de esta situación, cuando te llegan estas amenazas? ¿Qué reflexiones haces desde el humano? ¿Qué reflexiones haces de la sociedad colombiana en medio de este comportamiento? Yo pienso que definitivamente estamos frente a un fenómeno para el cual no estábamos preparados ni nosotros ni nadie. El comportamiento de la sociedad depende del conocimiento o desconocimiento de lo que está sucediendo. Yo creo que hemos sido víctimas de una mala interpretación acerca de lo que está sucediendo en cuanto a la patología misma. A pesar de muchas cosas que hemos visto, yo pienso que la gente aún considera, gran parte de la población, que es una patología que no los afecta, que es algo muy pasajero, que es una gripa común, que si en realidad no lo veo de cerca no le voy a dar toda la importancia que merece. Exacto. Ahora viendo el tema de la estigmatización, de las amenazas al personal médico, al personal de salud, estamos viendo su caso y hemos visto cómo agreden a enfermeras, cómo agreden a personal médico solamente por tener el uniforme de enfermero o de enfermera. ¿Qué ves allí? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué pensamientos te cruzan por la cabeza de lo que pasa cuando una persona ataca a otra por ser enfermero o enfermera, en tu caso médico, internista, intensivista, porque estás en la primera línea atacando el virus y les echan a ustedes la culpa? ¿Qué ves ahí? No, no, yo pienso que, vuelvo a ti, insisto, definitivamente hay algo de desinformación sobre la realidad de este virus. Nosotros los médicos nada tenemos que ver con este virus. Nosotros antes por el contrario lo indicamos y lo manejamos. Nosotros nada tenemos que ver con su mortalidad. Es un virus que tiene una mortalidad supremamente alta, con un comportamiento definitivamente variable de acuerdo a diferentes características de cada paciente. Pero la población desconoce este proceso. Yo pienso que hay que aterrizar un poco, hablar de las características y de cómo este virus es tan complicado de manejar y de paso caer en cuenta la población, que estamos cayendo en errores. Y desafortunadamente esos errores de interpretación nos están llevando a los médicos a quedar ahí un poquito mal parados y no, no debería ser. Correcto, José. Cuéntanos y adviértenos, porque creo que ahí también en esos errores pueden estar cayendo la prensa, la falta de rigor en el manejo de los términos, del seguimiento. ¿Cuáles son los errores más comunes que se están cometiendo para tratar públicamente el tema de la pandemia, José? Bueno, yo pienso que en este momento de pandemia es fundamental hacerle caer en cuenta a la gente que definitivamente es un virus que compromete la vida del paciente de forma rápida. Que la mortalidad a consecuencia de este virus es muy alta y que definitivamente está relacionado con el comportamiento de la enfermedad, que no hay factores diferentes y que tiene que participar la comunidad, porque definitivamente en el contagio de este virus radica el principal problema. Es muy, muy fácil su contagio y si la gente común no toma en serio las recomendaciones, pues la propagación va a ser supremamente más rápida. Yo pienso que el tomar conciencia de eso cambiaría muchísimo la conducta y el comportamiento de nuestra población. ¿Cómo has recibido, José, la solidaridad del país, la reacción del país ante tu caso? No, yo no me canso de repetirlo. El apoyo que he recibido del país, del gobierno, de colegas, de comunidades científicas, del país en general ha sido fundamental para mi tranquilidad, porque es la incertidumbre de qué va a suceder cuando pasan estas cosas y tú tomas este tipo de decisiones, demostrarlo y expresarlo al público en general. Es supremamente aterrador. Pero tú al encontrar tanta solidaridad y apoyo por parte de toda la comunidad, de todo el país, fue fundamental para, de pronto, en ese momento, no tomar decisiones equivocadas. Ok. Si te has dado cuenta, José, que también hay médicos, personal de salud, en la pirámide de salud, desde enfermeros, camilleros, que empiezan también a tener miedo por ejercer su profesión, a tener miedo por atender a personas que tengan el COVID. ¿A ese personal qué se le puede decir? ¿Qué mensaje les enviarías tú, José? Pero tenemos que preguntarle a ese personal en qué radica su miedo a la desinformación, en faltas de recursos para brindar un buen servicio, en lo que me está sucediendo a mí con la comunidad, en la mala interpretación por parte de la comunidad. No sé, tendríamos que escucharlos a ellos y fortalecerlos en lo que ellos en este momento les está ocasionando esa duda de continuar. Así es, así es. Algo que se ha hecho público, siguiendo lo que tú propones, cuando tú dices, hay que escucharlos. Bueno, el personal de salud ha venido diciendo no nos sometan a un suicidio, es decir, no nos están dando el material de bioseguridad, no se compensa el trato que nos están dando. ¿Qué opinas de eso, José? Bueno, mira, yo no soy ajeno a que sé que en algunas instituciones está sucediendo, sé que lo está sufriendo algunos colegas, compañeros de trabajo, y me solidarizo con ellos. En mi caso personal, en las instituciones donde estaba ejerciendo mis labores, recibía las condiciones que me permitían trabajar de forma correcta, sin correr riesgos, ni yo ni mi personal a cargo. Pero entiendo que hay algunas entidades o algunos lugares en los cuales esto no se está cumpliendo. En cuanto al proceso netamente de la sociedad en contra de los médicos, colegas, enfermeras, auxiliares, todo el grupo, yo pienso que vuelvo y reitero mi opinión acerca de que hay que fortalecer y aterrizar a la gente sobre lo que está pasando. De pronto ya no intentar quedarnos en un proceso de solo una curva de comportamiento, una patología, sino informarles el día a día en el sentido de que sí está, convivimos con él. Hay gente que está muriendo de esto y concientizar de alguna forma a la población. Para terminar, doctor Huelvas, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje se le puede enviar a la sociedad colombiana viendo su caso, viendo lo que falta? Porque, según tenemos entendido, la curva no se aplana, no hemos llegado al pico, se mantiene la posibilidad de abrir, de abrir la economía, y todavía hay gente que no cree en la mortalidad de este virus. ¿Cuál es el mensaje producto ya de las reflexiones que usted debe haber hecho sobre esta situación por la cual está pasando? Yo creo que la comunidad sin su apoyo, sin su colaboración, esto no va a llegar a ninguna parte. Hay que reflexionar, tenemos que unirnos todos, pero hay que reflexionar sobre lo que está pasando y entender que todos, todos en general, población, médicos, todo, a todo nivel, tenemos que poner nuestro granito de arena. Si nosotros no cumplimos con las recomendaciones, esto no va a haber forma de detenerlo. Nosotros tenemos que, o de que, esto no va a haber forma de que esto no empeore. Todos estos esfuerzos son para tratar de que esto deje el menor daño posible. Y sin el apoyo de ustedes, la sociedad colombiana, a todo nivel, no lo podemos lograr. Ni las comunidades científicas, ni la presidencia de la república, ni nadie. Somos un grupo unido que tiene que trabajar en un mismo sentido. En este caso, ¿cuál? Salir adelante de esta pandemia. Sin ustedes, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, muy bien, ahí lo tuvieron el doctor Huelva, el internista de la ciudad de Barranquilla, quien fue amenazado, quien está pidiendo reflexión, quien está pidiendo que tenemos que informarnos más, que tenemos que hacer caso de las recomendaciones que hacen los científicos, los expertos y profesionales de la salud para contener el coronavirus. El doctor Huelva fue víctima de amenazas, pero también representa, digamos, la situación que está viviendo el personal médico en todo el país. hemos visto agresiones, hemos visto agresiones, amenazas, señalamientos al personal médico que solamente son producto de una profunda ignorancia. Creer que los médicos son los que transmiten el COVID-19 y no es así. El COVID-19 puede ser transmitido y puede usted, cualquiera, ser víctima del contagio. Vamos a cambiar de tema en una noticia que se produjo en el Tercer Canal, precisamente en las últimas horas, que tiene que ver con el patrullero Ángel Zúñiga, que descubrimos, se descubrió que el patrullero Ángel Zúñiga es oriundo del resguardo Totoró, es comunero, es indígena y por eso la Guardia Indígena dice que no van a permitir, que no quieren que lo sancionen, que lo van a proteger, que lo van a respaldar y desde el resguardo Totoró se prepara la Guardia Indígena para ir a visitarlo, respaldarlo y le piden que vuelva a territorio de sus comunidades porque dicen que lo que él hizo es lo que le enseñaron en su casa, en su territorio, la protección a los humildes, la protección a la gente y no la agresión a la gente. Veamos lo que dice la Guardia Indígena en las últimas horas. La verdad desconocía que hacía parte de la comunidad indígena pero pues me sorprendió en horas de la tarde de inmediato pues nos manifestamos y que vamos a darle todo el respaldo como hermanos, como comuneros. Igual ya el Consejo Regional se había pronunciado ayer en la página, en la página oficial respaldando al patrullero pero como patrullero no como comunero es una vez nos enteramos hablamos con la autoridad y y ahí mañana ya se van a crear las rutas y si nos toca mover la gente la Guardia Indígena en la ciudad de Cali pues lo vamos a hacer en respaldo a este compañero pues no nos ha podido detener la pandemia tuvimos la ministra acá el día de ayer y en ese marco pues nosotros empezaremos a mover porque hay mucha solidaridad y la valentía que ha mostrado este este compañero pese a que la constitución y la ley pues no obliga a los comuneros indígenas a prestar un servicio militar sin embargo las necesidades en este país pues lo llevaron a a rebuscar su vida pero consciente en el marco en el que en el marco humano pues se rebusó a cumplir esta orden por lo tanto pues pedimos también a las instituciones de derechos humanos a la defensoría del pueblo a todas las entidades de control que hay en este país pues que se revise el asunto y que no se abuse también con el patrullero de pronto en sanciones pues que se puedan ir en contra de de este comunero y patrullero y que hoy le estaba haciendo sirviéndole sirviéndole al Estado y como lo he manifestado en muchas ocasiones hoy el Estado nos pone a pelear entre indígenas campesinos y afros porque los hijos de los ricos los hijos del gobierno jamás estarán en esta guerra y somos nosotros entre nosotros mismos los que nos matamos por esa razón pues le pedimos a todas las organizaciones garantes que que pues estén atentos y pendientes y ya el respaldo que estamos anunciando desde el Consejo Regional Indígena del Cauca de los 10 pueblos indígenas a protegerlos si es necesario por nuestra guardia indígena entonces así como lo están oyendo acaban de escuchar a Hermes Pataná quien es el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca llamando a la Defensoría del Pueblo llamando a organizaciones diciendo queremos que a nuestro comunero el patrullero Ángel Zúñiga no lo sancione miremos lo que dice otro de los consejeros del CRIC sobre el caso ¿Cuál es la función de la fuerza pública? La función de la fuerza pública es ir en contra del pueblo o la función de la fuerza como está creada es defender los intereses y defender los derechos y los segundos elementos que dejamos planteados para el país aquí aparecerá una controversia jurídica si en algún momento el gobierno atenta contra el compañero y trata de de sancionarlo descalificarlo o llevarlo a su fuero militar aquí aparece el fuero indígena y aquí actuaríamos a través de nuestra jurisdicción y tercer elemento aquí nos toca empezar a generamos como Consejo Regional Indígena del Cauca invitamos al país un debate sobre la funcionabilidad de la fuerza pública en este país actú bueno esa es esa es la noticia también de último momento como la guardia indígena del Cauca dice queremos a nuestro comunero miren lo interesante de esto amigos y amigas Ángel Zúñiga ese patrullero que nos ha llenado de esperanza de alegría con su acto de entregar su arma entregar su chaleco su uniforme de patrullero de la policía y decir en medio de un desalojo allá en el valle del Cauca desalojo a campesinos en medio de la pandemia dice no yo no me metí a la policía para esto yo me metí a la policía para proteger la vida para proteger la vida de la gente y esto no tiene nada que ver con lo que yo o por lo que yo ingresé a la policía nacional de Colombia él es indígena Totoró del resguardo de Totoró comunero y allá desde el resguardo el consejo regional indígena del Cauca los comuneros y las comuneras los mayores y las mayoras le están diciendo muy bien mi hijo muy bien Ángel porque eso fue lo que le enseñamos en el territorio eso fue lo que le enseñamos de caminar la palabra el respeto a la gente el respeto a los humildes y entonces aquí viene un debate supremamente interesante son debates que está dando hoy la humanidad el primer debate ¿cómo hacemos para construir para hacer formar policías más humanas? instituciones de policías más humanas así lo está diciendo Minneapolis que dice vamos a reformar todo el departamento de policía a raíz del asesinato de George Floyd y dijeron queremos una policía más humana y se abre hoy el debate y eso tiene que ver con la actitud de Ángel Zúñiga en segundo lugar frente a las sanciones le abrieron un disciplinario al patrullero Ángel Zúñiga su abogado Augusto Ocampo nos lo acaba de confirmar y frente a eso políticos del país desde el Congreso dicen no antes de sancionarlo hay que condecorarlo por unos argumentos por unos hechos de fondo que están en la retina de los colombianos y que cada día en lugar de disminuir aumentan son las agresiones de miembros de la policía ESMAD o patrulleros a gente por una cosa o por otra no es la institución queremos creer que no es una política de la institución pero algo está pasando y allí cabe la reflexión vamos construyamos una policía más humana antes que sancionarlo con disciplinarios dicen unos hay que condecorarlo y frente a la posibilidad de una sanción disciplinaria desde el Cauca sus compañeros los comuneros y las comuneras dicen no no lo vamos a permitir y la Guardia Indígena quiere ir quiere ir a recogerlo quiere ir a apoyarlo quiere decirlo venga a nuestro territorio y entonces plantea la Guardia Indígena el CRIC plantea que allí tiene que ver o se mejor se chocan la jurisdicción indígena y la jurisdicción del blanco la jurisdicción nacional que ellos tienen una jurisdicción indígena y que a él lo debe proteger la jurisdicción indígena porque ante la jurisdicción indígena él no ha cometido ningún delito y si lo dejaron ir un día salir de su territorio para enrolarse en la policía era para defender a la gente no para maltratar a la gente esos son los argumentos del movimiento indígena en este momento lo que pronostican o hacen ver una por lo menos un debate de país un debate muy interesante de país en este momento estamos tratando de comunicarnos desde ayer con el patrullero Ángel Zúñiga con el comunero prefiero yo decirle también patrullero y comunero Ángel Zúñiga pero no ha sido posible esperamos tenerlo en el programa de los especiales de esta noche a las 8 de la noche en el tercer canal la voz de los que no tienen voz a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión de hoy siempre pidiéndoles el favor diciéndoles hombre compartan la señal del tercer canal afínense a nuestras redes sociales a Youtube a Twitter a Facebook hagan grande esta posibilidad esta alternativa de medio de comunicación que como bien yo les he dicho a ustedes en otras oportunidades nuestra línea editorial tiene que ver con la defensa de la constitución del 91 con la defensa y promoción de una cultura de paz y derechos humanos con una visión progresista de país ese es el tercer canal la voz de los que no tienen voz soy Holman Morris y les deseo muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en la emisión de hoy nos vemos a las 8 de la noche gracias a las 9 de la noche